Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando al Jurassic World Voy a voy a sacudir la tierra para conseguir un paquete de Airjobs Esto significa que durante 3 días habrá que luchar PvP, jugador contra jugador, para conseguir este suculento premio Quiero a ese dinosaurio anfibio en mi parque Para ello comenzaré a luchar en la liga más baja con Istiostega No, mejor voy a empezar todavía con dinosaurios más bajos Pero que al menos tengan 100 de ataque y entre 400 y 500 de vida Madre mía, con todos los que tengo vamos a formar unas muy buenas luchas Y montonazo, recuerdo que entre 800 y 1000 puntos serían necesarios para conseguir este fantástico Airjobs Mi primer combate, busca rival y lo encuentra en Quito Con el que me doy a la arena de la muerte Voy va, yo tengo un Aisaurus con una ventaja espectacular sobre Raphornichus Me lo cargo, espero a que salga el Liganocephalus Ese herbívoro no hay ventaja para ninguno Aún así, dejaré que se lo cargue, luego tendría ventaja de clase con mi carnívoro Y necesitará al menos 4 puntos de acción Si me quiere eliminar a mi Unaisaurus Ahora tiene 6 Y va con todo Si, pierdo a este primer dinosaurio Pero es por el bien del grupo Sirve como cebo Y a los Aaurus con 200 de ataque Necesito 3 puntos de acción Aunque haré 4 Perfecto Llega otro herbívoro Surosaurus de nivel 1 Muy bajo su ataque La diferencia es abismal Y aunque se cubra con 4 Gastaré 5 Perfecto Los primeros puntos de esta Liga Mundial Se vienen conmigo tras esta victoria Con lo que Los primeros 20 puntos Los consigo Con ello se va a desbloquear La Liga Presas Y la Ruleta A ver que toca Ya sabemos que los que no somos VIPs Tocarán cosas muy chiquititas Como en este caso 1800 trozos de carne La siguiente lucha Vuelvo a buscar Entre todos mis dinosaurios Legendarios A ver a quien llevo Incluso algún híbrido Es posible que también lleve Pero aunque juegue con los Prionosuchus, Gallimimus E incluso estoy buscando A ver un pájaro O un carnívoro Que pueda llevar Bueno, pues otro Caprosuchus No, venga Es mejor buscarlo Para que no me quede ahí colgado Dimetrodon Los 5 billetacos Para buscar rival Que aparece en Jordan Que viene con 2 herbívoros Y un volador Para enfrentarnos nuevamente En la arena De la muerte Y esta vez No ataco Que ventaja de clase Y el decide meterme Al terreno de juego Al Pterodactylus Ventaja de clase Sobre el Prionosuchus Que mira Voy a dejar Que sea El cebo Del Pterodactylus A ver si entra Al ataque Decide que no Intentar que se gaste 3 puntos de acción Lo consigo Cae el Prionosuchus Y la ventaja de clase Está de mi parte Con el Gallimimus Necesitaré al menos 3 puntos Defiendo con 1 Me quito al Pterodactylus Que está peligroso Para enfrentarme Ahora al Supersaurus Que no tiene Prácticamente Vida Ni ataque A ver lo que hace Con los 4 puntos de acción Jordan Solo ataca Con 1 Si voy con 5 Elimino al Supersaurus Pero me arriesgo Pero me arriesgo con 4 Que no haya puesto Nada en defensas Y ha decidido que 2 Y por lo tanto También cae el Supersaurus Vamos a ver Que ahora llega Al Giganocéfalus Un híbrido De nivel 1 Va a tener que gastar Al menos 3 puntos Si quiere eliminarme A este dinosaurio Azulón No ataca Y tomo la iniciativa Para dejarle con 189 Vida Ahora sí Decide machacarme Al herbívoro Pero lo que no sabe Es que detrás llega El carnívoro Vintaja de clase abismal Con que gaste 5 Va a ser suficiente Para acabar Con el Giganocéfalus Y llevarme Otra gran victoria A ver cuántos puntos Otros 20 Poquito a poquito Subiendo Esta vez Desbloqueo La liga Supervivientes Y su ruleta A ver que toca Por ahí están Nada más y nada menos Que el peor premio De la ruleta 6.000 monedas Y venga Me pongo a luchar Como un bestia No te voy a aburrir Con tantos combates Porque mínimo Necesitaré 840 puntos En este Sacude la tierra Tengo dos días 10 y 9 horas Para conseguir El paquete Airjobs Tras la primera Atacada 370 puntos Fenomenal Y tras finalizar Con más de 900 puntos Recibo como premio Al legendario Aéreos Fantástico Nuevo anfibio Para mi par Que ahí le tienes Nacerá con 3 estrellas Y al nivel 40 Tendrá 3754 de vida Y 503 de ataque Fabuloso Pero eso Lo veremos Más adelante Porque de momento Aquí lo voy a dejar Esperando Que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo Jugando E investigando El Jurassic World Hasta luego Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá CC por Antarctica Films Argentina